Ahí está Ahí está muchachos, travieso de San Miguel, Charro Negro al toro Al rancho, señores y señores, Cerro Verde Así es que el desenlace va a ser fantástico Grita la monta, el hombre la brita, 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 la brita Fuerte Ahí le va, ahí le va, flor de piña, flor de piña Y de locaza, está ahí arriba, checando detalles Se llama el Charro Negro al prestar rancho Puerta abierta, y empieza ese reparo largo, fuerte Que gozo, ahí, ahí le va Bien pegado, bien pegado, miren nomás Así lo eleva, así lo agarró Así lo lleva, seguro, lo aprieta, lo castiga El hombre sigue en la pelea, el hombre sigue en la lucha Ahí lo lleva, bien agarrado, bien aferrado Poco a poco empieza a perder reparo, se llama el Charro Negro Vamos a agarrarlo, vamos a checarlo Todavía tiene, todavía tiene dinamita Todavía tiene poder Todavía tiene fuerza Empiezan a volar cabezales Levantan el primero Ya cayó el primero Levantan el segundo Y vamos a checarlo, vamos a checarlo Cuidadito, cuidadito 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 Cuidadito